Santa Mónica Nos dice San Agustín recordando a Santa Mónica Sucedió que ella y yo nos encontrábamos solos apoyados en la ventana que daba hacia el jardín interno de la casa en donde nos hospedábamos en hostia hablábamos entre nosotros con infinita dulzura olvidando el pasado y lanzándonos hacia el futuro y buscábamos juntos en presencia de la verdad cuál sería la eterna vida de los santos vida que ni ojo vio, ni oído yo y que nunca penetró en el corazón del hombre hoy es el día de Santa Mónica protetora de las madres y madre nada menos de un gran santo como es San Agustín y vamos a pedir hoy especialmente por todas las mamás por las que son mamás de corazón de adopción por las que son mamás por el trabajo que realizan por la tarea que realizan con el prójimo muchos tenemos no solo hijos carnales sino también hijos espirituales entonces esos hijos de los afectos entonces a todas esas mamás que abren su corazón a la vida le vamos a pedir por ellas a Santa Mónica oh gloriosa Santa Mónica espejo de esposas modelo de madres consuelo de viudas mujer admirable a quien Dios infundió el espíritu de oración y concedió aquel don de lágrimas con que supistes hacer violencia al Dios de las misericordias para que se compadeciera de vuestros gemidos y escuchara vuestras súplicas y os concediera el fin de todos vuestros deseos a vuestras plantas venimos hoy las que sufrimos y lloramos en los tristes caminos de la vida a suplicaros que nos alcancéis el espíritu de oración que vos tuvisteis y la compunción que merecen nuestras culpas para que derramando con humildad nuestro corazón ante el Dios de toda piedad y misericordia alcancemos la gracia de vivir la santa vida que vos vivisteis en la tierra y que merezcamos la gloria que vos gozas ahora en el cielo en compañía de nuestros padres, esposos e hijos y de todos los que por la sangre y el afecto nos pertenecen y son en Jesucristo Señor nuestro amados y queridos de nuestro corazón Amén Santa Mónica ruega por nosotros amor amén 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 Gracias por ver el video.